¿Quién te dijo que necesitas maquillaje? Si está de más ponerle filtros a un paisaje ¿Qué te hace falta? Dime tú Si brillas en la multitud ¿Cuál fue el pendejo que te acomplejo? Mami es que tú eras una reina, mírate bien Que hasta el espejo se sorprende cuando te ve Mami es que tú eras una reina, mírate bien El que te dijo que era suave es porque de belleza no sabe DJ, Tony Pechino, Les Dorequén Román, The Voice of Romance Te ves criminal, así natural, tú eres otra vuelta Tú eres otra cosa, date cuenta, sin joyas brillas A ti se te reza de rodillas, más tú eres la octava maravilla Que clase, que dura, que estilo, que torque, que nota, que bella, que fina, que porte Tú necesitas un tipo que te aporte, que te desflore, no golpe Bebecita, que clase, que dura, que estilo, que torque, que nota, que bella, que fina, que porte Tú necesitas un tipo que te desflore, no golpe, porque eres la reina, mírate bien Que hasta el espejo se sorprende cuando te ve Mami es que tú eras una reina, mírate bien El que te dijo que era suave es porque de belleza no sabe Mami es que tú eras una reina, mírate bien Que hasta el espejo se sorprende cuando te ve Mami es que tú eras una reina, mírate bien El que te dijo que era suave es porque de belleza no sabe DJ, tú eres pechino Román Yeah